Hola, buenos días amigos y seguidores, desde aquí desde Valparaíso, les saluda su amiga la güera de Trojes. El día de hoy sí le voy a compartir un poquito de aquí del mercado, déjenme le muestro que ya hay bastante gente. Es un poco difícil encontrar estacionamiento, pero vamos a ver si tenemos suerte. Oscar Hernández López, bienvenido a la transmisión, saludos, gracias por ser uno de los número uno que siempre está viendo el canal de la güera de Trojes. Gracias, Oscar, gracias. Saludos, güerita chula, feliz domingo, dice Joel Bañuelos. Arriba la sierra, ay qué bonito que me griten, eso me encanta, oiga, me fascina escuchar ese güera, que huele quien anda ahí, saludos güera, protección ciudadana, chambeando hoy en domingo, con el cruce peatonal para protección de los que andan aquí caminando a pie, pues que no los vayan a machucar. ¡Buen trabajo, chicas! Oiga, siempre con la mejor actitud, siempre con el mejor ánimo para compartirle cosas bonitas. Aquí en Valparaíso es un lugar de gente bella, de gente amable, de muy, muy, muy buenas personas, muy hospitalarias, ahí está la, la venta de, la traila de Ruiz, dice ahí. No me parqué, estaba parqué, no parqué, ahí no voy a poder. Ay, ¿dónde me meto? No sé manejar, amor. ¿Dónde, amor? Manuel HR dice, saludos, saludos, hijos de mi vida. Adiós, adiós. ¿Cómo no vienes a ayudarme a manejar, canijo? No sé cómo parquearme. No te voy a entrar aquí a ver si de casualidad encuentro un lugarcito donde me ponga. Pregunta, pregunta obligada, ¿podría parquearme en doble fila? ¿Cómo le hago? Pues es que no crees que está llenísimo de carros. Ahí viene uno, yo voy entrando y uno viene saliendo, ¿iré al revés o qué? ¿No hay parqueadero? ¿No hay parqueadero? Ah, ahí voy para allá. Él acaba de salir, pues deje ver dónde. Me lo van a ganar, no la friegues, mijo. ¿Cómo hay qué? ¿Qué pasó? ¿Qué está ahí? ¿Y dónde hace falta que sepa manejar, Ángeles, para que usted se quede con él? ¿Aquí? ¿Aquí mero? Bueno, hasta la moto. Pues no. Que no. Pues no hay dónde, hijo. No hay dónde. Ahí están los elotes ¿Qué hora? ¿Cómo la docena? 80 Y ya también los trae cocidos, ¿verdad? Para que no batallen ¿De dónde vienen los elotes? ¿De dónde? Aquí de la mesita En cortito, de volada También hay miel, uvas, ¿a dónde me pongo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ni dinero traigo ahora? Traigo como 40 baros La neta, ahora no traigo dinero ¿Y qué tiene? Que la güera se vino al mercado sin dinero ¿Y qué tiene? ¿Dónde me pongo? ¿Mija? ¿Mija? ¿No me puedo poner ahí atrás de la frontera un poquito? No Y los dejo atorados ¿Dónde me pondré? Ratito De aquí no se puede, ¿verdad, Tapu? No, es la entrada Ni en la entrada ¿Dónde? No, hombre, no hay donde Sí, mi hijo Ya sé Ahí me pondré a un lado de los chicharrones Este video se va a llamar ¿Dónde me parqueo? No hay donde Ahí viene el presidente ¿Qué? 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 ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios ¿Futuro presidente de dónde? De México ¡Hala, fregada! No de Valpa De México De México El grande de México Porque quiero hacer algo por los mexicanos Ahora que es tiempo Ahora para 2024 Yo voy a ser el presidente de México Si Dios es servido Es todo No olviden eso Que les mando un saludo a todos los mexicanos Donde quieran que estén Y Superman será el próximo presidente de México Pero hay que apoyar a Superman A ver, ¿por qué le dicen Superman? Porque ya tengo años que me dicen Superman a mí Soy el doble de él Ok Porque me parezco a él No me parezco a él O dígame si me parezco Los ojos sí los tiene de color Pues sí Y la boca y la nariz Es idéntico Idéntico a Superman Es todo Eso dice la gente Que soy idéntico Y yo soy el que va a salir de presidente El próximo año que viene 2024 Yo seré el próximo presidente Si Dios quiere Y si los mexicanos quieren Aquí estoy puesto Para hacer una lucha por México Y sacar este país adelante Porque México lo necesita Y México tiene que ser un México lindo Y querido Con la ayuda de Superman Y todos los mexicanos Es todo Y viva México Y viva Superman Es todo Es todo Y verá que México Va a ser un México lindo y querido Es todo Porque soñamos todos los mexicanos Claro que sí Se vale soñar Tómalo Y así va y adelante Ándale, mi hijo Adiós Échale ganas, mi hija No hay un parqueadero, muchacha Manten, allá Deje, voy Deje, voy a ver si sí Porque andamos de atiro Errados, oigan No hay parqueadero, está lleno Y el chilindrino Ese es mi chilindrino Échale, échale Échale a la vendimia Ay, Dios mío De la vida, hombre Pues revisaremos El mercado de lejos Pues qué Ándale, ángeles Vaya se maneja Ah, mi hija Miren nomás Cómo está lleno allá Miren nomás Por favor ¿Chance? ¿Cómo lo ven? ¿Chance, Sina? Está muy bien Esto, ¿no? Pues no se vaya Porque ahorita vamos a encontrar ¿No se podrá ir? Sí, ¿no? Porque también es pasada, señora Ay, yo ahí me voy a poner Ahí sí estorbo Que busquen a la güey En el arillo, en el arillo En el arillo aquí No me pegarán Aquí uno de los calabazas Y de Es que ando en el carrito Y el carrito donde quiera topa Ahí mero Pues ahí mero Se vale soñar Señor Superman Dice Sol Vargas Pues él dice Que va a ser presidente Se me hace que tiene ¿Sabes cuántos años Queriendo ser? Vámonos Ya me voy a quedar aquí A ver si no me Estorbo a nadie ¿Dónde le moviste Ese hijo? Aquí no Vámonos Que se dale carrito Ay, Santi Llegué justo donde Se me anda olvidando Que traigo la cámara Ahí están las calabazonas Y de Para que vea Que aquí en Valparaíso Hay cosas bonitas que ver Ey, Santi Bájate de ahí Ya nos vamos Hay muchos carros Está lleno de gente Vamos a ver si encontramos A A Doña Amelia A la Alondra de Valparaíso Algunos músicos por ahí Haciendo su presentación Santi Ey Di hola Un like, Santi Dice hola Saludos, güero Puede pasar a saludar A mi novio Uriel Bautista Romero Que anda ahí en el mercado Por favor, saludos De Fresnillo Ándele Lorena Usted gríteme Si lo mira por ahí Gríteme No sé qué vende Dígame qué vende Para ver si lo puedo Pues ubicar Santi Dale la mano A mami A mami Yo creo que ahí no estorbo ¿Va que no? Hay muchísimos carros Ya se llena por la parte de arriba Y la de abajo Ya está el río Motos Mucha gente Ahí se revisan las calabazas Estamos en tiempo de De lotes De calabaza Gracias Vamos a grabar un ratito Porque el día de hoy Vamos a salir fuera Pero vamos a Compartirle lo que se vende En el mercado Los domingos Mercadito Tianguis Como lo conozca la gente Gracias a los que se están Metiendo la transmisión De la güera Dice María López Feliz domingo Que tenga un excelente día Ahí están las calabazas Para los que les gustan Las calabazas El chile Santi Ya hay de 20 No te hacen nada El señor de las nieves Cada ocho días En la venta de nieve Ahorita no Santi Vente Vente ¿De dónde viene ese piñón? De Concepción De Concepción De No es muy común ver piñones Aquí en Valpagno Ya tiene mucho que no hay Mire A ver Ya los trae de este Ya traemos los piñones ¿Vende los quesos o los compro? Vendemos ¿A cuánto? Estos valen los 55 Ahí está Bien Ricos que se miran Las semillas Las calabazanonas Oh ya sé Ya sé Y el chile de primera calidad Toda la vida Si quiere chilito colorado Aquí La semilla Bien perrona Lo que quiera Ándale Gracias por los Mire Ahí para que les dé Poquita envidia Ay Qué cabrona La neta que sí La gente que ve los piñones Se los antoja Ya se les agua la boca Casi les apuesto Yo te me los echo a la bolsa Ahí como no queriendo Gracias Ahí como no queriendo Me los voy a ir comiendo Hola, hola ¿Cómo están mija? ¿Qué vende? Venimos aquí a vender La miel Del torno de mezquite Esta es la Avejita Recuerda el néctar De la torno de mezquite En el mes de abril Este Cuando Que llueva un poquito Pues el mezquite Guarda la humedad En las raíces En la corteza Y en el mes de abril Flota la La flor Entonces Gracias a ello Nosotros podemos Pues abre La miel Del torno de mezquite Es miel blanca En el estado de Zacatecas Sí Pues la La recomendamos Para prevenir La humedad respiratoria O para Si no le quieres cicatrizar Una herida Pues la miel Le ayuda Con infecciones En la garganta Infecciones En el estómago Entre otras Curativa Nutritiva Es rica Sabe diferente A la miel Sí Está bien Pues invitamos A todo el pueblo De Valparaíso Para que consuma miel Y evite enfermedades Y para que Confrute el sabor De la miel ¿Cuánto? ¿Cuánto vale Un botecito Así chiquito? Y ese vale 50 pesos 50 Este Pues 80 160 Al día de hoy Porque ahorita Como ahí Toca miel No se dio la amarilla Por falta de De guirias En Zacatecas Pues hay Diferentes Precios En el mercado Muy bien Pues ahí está La opción Ándele ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué van a hacer? A tocar A ver qué salen Anda buscando rolas Más bien tocadas Sí, amamos ¿Cuánto la rola? A 50 ¿Está bien? ¿Está bien? Pues un patrón por ahí Que quiera Musiquita Para ir a grabarlos Sí, sí Ahorita va a ver Ahorita va a ver Donde oiga que zumban Ahí mero Me dejo ir en corto Muy bien Pues cómo ve Buenos días Güera ¿Qué cuestan los cintos? Ah, caray Onda, mire cintos Ah, la fregada De veras De veras Hola, señorita Venga, denme un abrazo Mírala ¿Cómo estás, mija? Bien, te abrazas Hola, hola Vamos a preguntar Hola, hola Yo hay preguntas Usted me pregunta ¿Qué quiere ver? Y yo pregunto ¿Qué valen los cintos? Mire, sí A varios precios ¿El más barato? ¿El más caro? ¿Desde qué? ¿Desde qué precio Puede encontrar un cinto? Hay uno de los mil cintos De pita De media greca De hombres de esquina Sí Estos valen dos cintos Luego estos son de setecientos Hay de setecientos De dos mil quinientos Oiga, y está en la costuriada Ya lo vi que está echándole A la artesanía Sí Y de aquí De aquí Manos artesan Las de aquí De Zacatecas ¿Es de aquí ¿O de dónde es usted? De aquí De aquí De aquí De aquí Y hay de los cincuenta Ahora sí Que hay para todos los precios Y para todos los gustos Tienen nopalitos Curtidos Ahí están Los puertas celulares Son estos ¿Sí, verdad? Sí ¿Cómo se les llama? Fundas 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 para celular Ándele Pues yo no sé Los morales Es todo, señor ¿Cómo se llama usted? Don Guadalupe Sígale echando ganas A la trabajación Que no hay de otra Vamos a dar un paseo Aquí por el mercadito Saludos, güera Desde Duarte, California Buenos días, güera Gracias por compartir ¿De dónde los trae, señor? Los quesitos De acá De pastores De conchivete De conchivete Hasta pastores Ahí están los quesitos Ahí están los quesitos Oiga, se ven muy sabrosos Ahí están, bien buenos Ya sé ¿Cómo ves? No, no, chulada Sí, ya le digo Vienen de acá de pastores Échale ganas Ya sabe ¿Cómo nunca? Ya se cuenta María Concepción Muñoz Pedraza Nos está mirando Reciba un saludo Martín Soto Ofelia Pasillas Para Rafael Falcón Esther Rivas Saludos Saludos, güera Desde Duarte, California Buenos días, güera Gracias por compartir Saludos desde el ranchito Del tanque Ya están aquí las flores Para este día De los fieles difuntos Qué bonitas Se ven las macetas ¿Cuánto vale una maceta? 60 pesos Ya nomás le echa agüita Y aguanta más que la Pero nada más Qué cosa tan bonita 60 pesitos Una maceta No se escucha música No se mira Ahorita voy a ir allá Para el Para enfrente Para los arcos A ver qué se ve por allá Si está mirando el en vivo Salúdeme Saludos desde Illinois Dice de Yanira Tarango Para toda la familia Tarango Un saludo Algunos saludos Tardan en aparecerme Saludos desde Denver Güera A Colorado Tours De Cerroza Vargas Ándele Ahí están los boletos Para Para ir a Denver Si usted quiere ir a Denver Écheme un grito Yo tengo boletos Para la venta O igual paquetería Se puede Lo que quiera mandar Se puede Saludos Güerita Que tenga un excelente domingo Usted me lo lleva Al changarro Su paquete Hola hija Este Yo lo recibo Llega A Denver Allá pagan Así de fácil Allá le cobran Saludos Güera Que tenga excelente domingo Desde Guadalupe Saludos desde Texas Güerita Gracias por compartir Saludos a mi esposo Chicarca Chávez Claro que sí Erika Un saludote También para ustedes Reciban un saludo Pura trabajación Así es nuestra gente Saludos desde la Villita En Chicago Gracias Manuela Venegas Dice José Muñoz Saludos Güera Dios te colme De bendiciones Muchas gracias Oiga que bonito Saludo Gracias Buenos días Güera Saludos para toda la gente Bonita de Morpino Zacatecas Y sus ranchitos Y sus ranchitos Especialmente para la gente De Acatita De Ameca Dice José Adiós Adiós Cuántos sin ver Las chicas Ahí viene la celebración De San Juditas Reliquia por todos lados Saludos para Güera A la familia Sarabia Gracias por compartir Hasta la pila De las oscuras Oiga un saludote Hola güera Saludos Feliz domingo Saludos güera Desde aquí Desde Grili Colorado El barrio de la Alameda Por ahí escuché Saludos Para la raza De las pomas Para la raza De Ameca La Viña Colonia Francisco Y Madero Para toda la gente Que sigue el canal De la Güera Gracias A toda la cabecera Municipal A todos los ranchitos De aquí de alrededor Y a todas las Las colonias Un saludo ¿Dónde es ahí? Yo veo Desde Nueva York Estamos aquí En el Mercadito Municipal Aquí en Valparaíso Zacatecas Aquí es México Orgullosamente Somos Zacatecanos Y estamos compartiéndole El tianguis De aquí de Valparaíso Siempre se reúnen Muchos vendedores Y muchos compradores Ahí está la cajeta Miren nomás Se ve de muy bonito El color de esa cajeta Oiga Miren nomás Esa cajeta Es de calidad De calidad ¿Sí o no? Miren nomás Qué chulada Es de membrillo Y los buñuelos Bendita tentación Y que no se los puede Uno comer Me ha traído La azúcar El cortito Ya me anda Tengo dos días Que ya me anda Con la azúcar No sé qué pasó Pero dos Dos diez Dos treinta Dos cincuenta Me trae al puro tiro No creo que me quieres soltar No me da tregua Pero ahí andamos Pero ahí andamos Echándole ganas Saludos Un día estaré ahí De visita Comprando en este bonito lugar La cajeta Se ve deliciosa Oiga Si a usted le gusta La cajeta De membrillo De membrillo Esa se ve excelente Hay pan Tortillas de harina Trastes Ropa Flores Ahí está el panecito De trigo Miren nomás Pues se ve muy antojoso La verdad Muy rico Y hay muchísima gente Oiga Está Bien lleno de gente Ahorita Échale ganas Dice Juan Carlos González Siempre he soñado Con visitar Este hermoso lugar Para esos lugares Con la Guardia Troja Saludos desde Guadalajara Jalisco Claro que sí El día que guste Véngase Y acá Acá le damos Un buen tour Aquí por Valparaíso Hay muchos lugares Para Para ver Lugares bonitos Aquí tenemos Muchos muchos lugares Preciosos Miren los chilonones Señores chiles Miren nomás Un chilito güero Con un quesito Mimo que no Tiene muy buen mandado Señora Miren los aguacatones El guays Para los que les gusta El guays Aquí hay Tomatillo ¿Cómo se llama esto? Te machaca Saludos Saludos güera Bendiciones Un saludo Para San José De Llanetes Desde Ontario California Saludos para la estancia De la Cruz Dice Alejandro Alejandro Claro que sí Un saludo Adiós 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 Ahí voy Ahí voy Dice Rosa de Robles Me encanta Ahí está el jococqui ¿Verdad? Ahí está el jocqui Cuando uno está mirando Hola mija ¿Cómo está? ¿Cómo está doña Epifania? Hola Ahí anda Ahí anda Ahora la miro Tristecita Poquito ¿Verdad? Adiós Adiós Mi reina Anda malita Dios me la bendiga No pues ahí Con paciencia Usted tráigala Si ella quiere venir Tráigala un ratito Miren nomás Anda tristecita Pero aquí está Echando Tacos de ojo Está bien Un ratito ¿Verdad? A ver A ver Presúmamela Salieron bien bonitas Dice Esos chiles rellenos Con queso asados Bien ricos Saludos para la estancia De Santa Cruz Saludos para la estancia ¿Qué bonitas? Ahí está usted Ahí está usted también Sí señor ¿Cómo está? Salúdeme Dios me la bendiga Muchas gracias Muy amable Ahí está No, no chulada Bien hayan Mis hermanos ¿No me vas a saludar? Salúdeme chihuahua Écheme el saludo Ay güera Me puse en la cola ¿Cómo están? Se atravesó en la cámara Pero me da un gusto Saludarlos Mucho gusto verla Sí mija Sí mija Cualquier rato Ya nos vemos Ahí está la canela El orégano Los cejotes Las tunas Los dulces de leche Salud Salud ¿Cómo está? Es de Troques Y yo soy de Troques Ay no Mucho gusto Salud Salud Pacoche a la California Andele Bueno Dios se los pague ¿Qué? Nopales de campo Cuarenta varos ¿Qué huele? ¿Quién anda ahí? Hola, hola Hola Una pasadita por el mercado Para compartirle Hoy no se escucha música ¿Qué está pasando ahí? Yo quiero requesón Oiga A mí me gusta mucho El requesón así Con Con salecita Ahí están los Hola, hola Hola, ¿qué tal? Están los tambores Ah, claro Mija ¿A quién le quieres mandar el saludito? A mi maleta ¿A quién? A mi maleta ¿A quién más? A mi papá Ya le dio vergüenza ¿Tú, mija? ¿No? Está bien De nada ¿Qué tal? A ver, abre tu plato A mi rey Échale, Belia Échale, échale, Belia Calentaditos Ya se acabó el atole Oiga, ni que no estuviera aquí la estufa, ¿verdad? No, y luego está la estufa y está la... Mira nomás Para que se vengan a almorzar aquí con Belia Los dominguitos de tamales con atole Salsa de molcajete Atole rojos, verdes, de todos los colores Ya la roja ya se acabó Pero Belia por ahí tiene el escondite Esto saca otra hoyonona Ahí está el champurrado Ay, qué rico Viene, viene, viene equipadota, Belia No, no falla Veinte años de servicio, sé que no esté lista Ya sabe a lo que viene, ¿verdad? Ya sabemos a lo que venimos Chulada, ¿no, Belia? Usted es un orgullo de Valparaíso Bien trabajadora, bien... Mire, aquí tengo mi equipo de trabajo Ella está bien, son los mis ángeles de mi guarro ¿Cuánto tenía Manuelito cuando la conocí? Que ya andaba, estaba en la primaria Como unos seis o siete años Manuelito, olvídese, ¿verdad? Y usted ya andaba en la talacha Hola, hola Ya andamos, pero desde entonces, pero en frío ¿Cómo ve? ¿Qué pasó? Mira, ya no lo voy ¿Cómo ve? ¿Cómo no hay de nadie sin pagar? No, pues ahorita se viene todo Todo el mundo Todo el mundo se viene Se acabó el chile Pero pues ni que no hubiera manos Para hacer otra Mira la Hola, hola Mira nomás Le voy a grabar nomás las manos, mija Usted relájese No, tengo enfocado el puro molcajete Y las puras manos Ahí para que no se me chivie Ahí para que vean No, a ella no la grabo Porque ya la puse bien coloradota Dios guardelora Ya parece la güera cuando ando soleada Mira nomás Para que se hagan agua a la boca Con esa salsita de molcajete bien rica Bien haiga las manos de Valparaíso Trabajadoras Somos bien trabajadoras las mujeres aquí ¿Verdad que sí? Sí, ¿cómo no? ¿Usted sus tortillas de harina qué onda? Ah, no, ya, marcharon ¿Ya no? Ya no tengo la que las hace Pero qué rico Cómo teníamos clientela Lo que sea de cada quien Sí, mi bebé Ahorita vengo Síganle echando hogar Ahorita vengo por un atole Sí, está bien Bien, pues, mija Adiós Adiós, mija Adiós, adiós Hola, mija Saludos para los que andamos Cruz, dice Javier García Pues sí ¿Puedo probar? Sí, sí ¿De dónde lo trae? El Colorado Rancho del Colorado Muy rico el queso Hola Acá me encontré al Santi Ángeles Ángeles Muy agradecida Muy agradecida Hola, ¿cómo está? Gusto en saludarlo ¿Y qué dice la familia Cimental? Echándole ganas No, sí ¿Cómo se llaman sus hermanas? Una se llama Margarita y otra se llama Venancia Margarita y Venancia hasta Caborca Hasta Denver Hasta California Para Oralia Para Oralia Un saludito ¿Para quién más? Con mi hija Ángeles Ángeles Que tuve el placer de conocerla No me invitó a su cumpleaños Ángeles Pues, para la otra, ¿eh? Hola, hola Gracias Déjenle saludos Gracias por la porra Eso Usted es líder, es líder ¿Cómo está? Muchas gracias Oiga, se aventó una porra bien bonita Va a ser lo más bonito de este video Gracias ¡Fuera! ¡Fuera! Muchas gracias ¿Quieren mandar saludos? Saludos a mis hijos, a California, a Texas Para mi familia en Colorado, en Chicago Tengo muchas opiniones de gana A todos A todos, un saludo Mis hijos están regados como los hijos de Camino Barrera Fíjese No, pues bueno, ¿qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Usted quiere mandar saluditos? No, pues no, un saludo, un saludo para Cobo por Texas Para toda la gente de Cobo por ahí, aquí sus familiares Todos los de Alba, todos los de Ustedes, todos los de Cereida, todos aquí de Valparaíso Y ahí estamos echándose ganas para Cobo por Texas Y aquí, pues un saludo por medio de la Güera del Run Muchísimas gracias No, no De nada, a mí me encantaría de que vean mi canal Y sigan viendo los videos Me fui a grabar a la báscula Ah, qué bonito Los toros, los becerros Las vacas, los caballos Chulada, chulada Bueno, con permiso, Dios me lo bendiga Gracias Hola, hola Bien, ¿quieren mandar saluditos o no? Claro que sí ¿Para quién? Para Denver, Colorado Para toda la casa de Denver Para toda la familia ¿Cómo se llama, señor? Ignacio Bonilla Don Ignacio, mucho gusto ¿De dónde? La hueva Arriba el roberillo ¿Cómo están? Bien, bien ¿Quieren mandar saluditos? Pues ahí nos salimos para Texas Para mis hijos y mis nietos De parte de Félix Gallegos De Tejones Es todo Aquí se junta todo lo rancherado en el mercado De todos lados De cruces, de tejones De todos lados Gracias 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 Muy amable Adiós Pues ahí está Ahí está Este El saludito No hay mariachi No hay No hay nada Músicos, nada Pues bueno Domingo triste Domingo triste No, no Nada de eso Un domingo bonito El de los jugos Sí anda aquí El de los jugos No falla Más que ahora anda domingueando Se me hace Presten la cachucha Güera Esos son Los vende ¿A cuánto? A 50 A una salsita Bien asaditos Bien buenos ¿Y dónde los traen? Las salas de Siana Arriba Siana Y arriba la gente trabajadora Santi Espérame Échele ganas Ahorita se acaban ¿Verdad? Nomás que acaban Estar los bolsitos Y vámonos Y la raza trabajadora Aquí en la carnicería Gracias muchachos Y por acá está La menudería Betancur Miren nomás Échele ganas Mija Pura trabajación ¿Verdad? Las muchachas Bien Bien al tiro Bien trabajosas ¿Cómo no? Miren nomás El mejor menudo De Valparaíso Aquí Es todo mija Chula Yo sé que sí Se come muy rico Se come muy a gusto Y pues para muestra Basta un botón Muy bien atendido Lo que quieran Lo que quieran La coca Limoncito Orégano Cebollita Todo lo que quieran Aquí hay Échele ganas mija Me da gusto verla Igualmente Igualmente Igual Gente Santi Hola hola Aquí está el milagrito También echándole ganas Gorditas Gorditas Ay señora Le puedo grabar Esos chiles rellenos Miren nomás Se ven bien Ricos Y bien Antofos Rete Santi Hola hola No me empujes ¿Cómo está? Hola hola Pues ahí estuvo La El pachuco ¿Dónde me lo fui a encontrar El pachuco Echando taquitos? Ey Provechito mi pachuco Puros taquitos Aquí en Valpa ¿Cómo no? Provecho Gente Santi Y pues con esta imagen De San Juan Y la Virgen de Guadalupe Me despido Gracias a los que se conectaron A la transmisión El día de hoy Ahí les comparto Este video Vente mi hijo Desde aquí Desde el mercado De Valparaíso Para toda la gente Para todos los seguidores De la página Un saludo Y pues que huele Quien anda Esa amiga La güera de toques Desde el mercadito Echándole ganas Y compartiéndole Adiós Cosas bonitas Para usted Hola Hola Hola